de informes. Estamos planteando que se limpie el programa porque ha habido denuncias de corrupción en el dos mil diecinueve y dos mil veinte y que se informe por parte de la Secretaría de Función Pública de de los hallazgos en esta materia y finalmente que el programa se blinde en las elecciones del dos mil veintiuno que que se cree un código de ética en el que se evite que haya desvío de recursos y de manejos de este programa. Pasamos a la siguiente. Finalmente planteamos que no aparece aquí en la imagen un esquema pero básicamente el programa plantea los siguientes componentes. Primeramente que se se racionalice el uso de fertilizantes químicos mediante los estudios de suelo que se incorporen los estudios de suelo segundo que se incorporen abonos orgánicos que establezcan biofábricas que se incorpore la asistencia la asistencia técnica y que se incorpore un programa piloto de crédito con otras dependencias para incorporar semillas el componente de semillas mejoradas no tanto híbridas como semillas nativas que tengan registro. Entonces en ese sentido buscamos que el programa contribuya a recuperar la fertilidad de los suelos y la producción de granos básicos mediante la aplicación apropiada de insumos químicos y orgánicos y otros componentes que fortalezcan la producción. Adelante. Concluimos que el programa de fertilizantes debe empezar a transformarse integralmente a partir de este año dos mil veintiuno. Se debe eliminar toda esta perversidad y corrupción que con la que se ha caracterizado durante toda su existencia este programa y que se instaure un modelo de diálogo y concertación entre las instituciones involucradas y una representación válida de los productores en este caso de la coordinadora de comisarial. Pues estas son en síntesis las conclusiones que planteamos para la mejora, el replanteamiento, la transformación del programa de fertilizantes. Y por mi parte pues sería lo que les quería comentar sobre este programa. Y hubiera ahí algunos agregados de compañera. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a un comentario de Jonathan Fox y luego abrimos a discusión general. Jonathan, te damos la bienvenida, Jonathan, que te habíamos extrañado en estos webinarios. Este, pero muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes a todos y gracias a Gerardo por la invitación y muchos saludos para Carlos. Mis comentarios se basan en el hecho de que desde nuestro pequeño centro de investigación sobre la rendición de cuentas hemos estado siguiendo el proceso de la contrariedad campesina en una manera virtual. No se preocupen, voy a ser muy breve con tres observaciones a manera de encuadre para informar la posible análisis o comparativo. El primer punto que quisiera destacar es el carácter cívico político de esta iniciativa, su autonomía combinada con la crítica propositiva de una, de la 4T en general y de este programa en lo específico. O sea, hasta que yo sepa es la experiencia en Guerrero, es el único caso en lo cual una campaña campesina electoral, una coalición, una convergencia que se forjó en el calor de la campaña electoral logró sobrevivir la campaña primero y transformarse en una campaña para reivindicar el cumplimiento de las promesas de la campaña. O sea, se convirtió de lo electoral, o sea, se dio el salto de lo electoral hacia la rendición de cuentas. La segunda dimensión o elemento que yo encuentro muy llamativo es la escala de este proceso. Si no recuerdo mal las cifras, Carlos, participan hasta mil representantes de mil comunidades y ejidos y comunidades en todo el estado. Esa cobertura en las siete regiones es, bueno, sería notable para cualquier estado, pero yo tal vez no estoy actualizado, pero yo desconozco una coalición campesina de alcance plenamente estatal en ningún otro estado en este momento. Y el tercer punto que es la dimensión programática de la de la Contraloría, su su impulso para pluralizar una un programa que ha sido netamente tradicional en su énfasis en el fertilizante químico para la exclusión de cualquier otro enfoque. Y gracias a la agenda y sensibilidad agroecología, agroecológica que llevan los promotores y en esta iniciativa están dando mucho énfasis en su agenda, la inclusión de opciones de biofertilizantes en la agenda programática. Claro que hay que destacar que de todos los planteamientos de esta iniciativa, es la dimensión agroecológica, salvo el cambio de nombre, es donde menos han ganado terreno en la práctica, hasta que yo sepa. Entonces, yo creo que para resumir, este proceso cívico, social, político, tiene muchísimo que enseñarnos, no sólo para, en términos del valor en sí de sus luchas y sus planteamientos, sino nos estás enseñando cómo se construye en los hechos la rendición de cuentas, más allá de los enfoques tecnocráticos, impuestos, o la propaganda política ligera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, miren, voy a aceptar unas tres preguntas, intervenciones, y luego le damos la palabra a Carlos, y luego volvemos a tomar preguntas, y así hasta que se nos agote el tiempo. Si quieren, pues pueden levantar la mano, o bien pueden escribir su nombre en el chat. Ese puede ser el procedimiento, y así sabemos exactamente qué orden sigue. Gerardo, no te diste cuenta, pero creo que Carlos quería darle la palabra a Megan, que fue coautora de la, o que participó en la investigación, no sé si sugirió eso, pero bueno, no sé, es meterme, sí. A ver, Megan, ¿quieres tú aclarar algo? No, pero estoy aquí para contestar cualquier pregunta también con Carlos y con Jonathan. Ya, ok. Bueno, Josie quiere plantear alguna pregunta. Adelante, Josie. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por esa presentación, fue tan interesante, informativa. Querían saber si ustedes están, o hasta qué punto están contemplando los cambios climáticos que pensamos que van a venir en términos de este programa, otros programas rurales de Guerrero. ¿Alguna otra pregunta antes de dar la palabra a Horacio? Dale. Bueno, para empezar, ¿cómo se pueden desempeñar en el contexto de violencia impresionante que existe en Guerrero? Eso me interesaría saber muchísimo, ¿no? Y, bueno, ¿qué se puede hacer en ese contexto, en los activistas, los campesinos que se enfrentan a esa tan difícil situación, ¿no? Y, bueno, en segundo lugar, pues es interesante, me gustaría saber que, pues, ¿qué remedio tiene esta difícil estructuración de una nueva institucionalidad en la cuarta T, que se ve que está generando muchísimos más, está mostrando muchos problemas para marchar efectivamente? Es todo. Gracias. Bueno, este, puse mi nombre y luego sigue Kirsten. Yo una pregunta así muy puntual sobre tu formación, Carlos, como agrónomo. Yo tengo la impresión de que en la mayoría de las escuelas de agrónomo, bueno, mi papá, por cierto, estudió en Chapingo, ¿eh? Este, pero, digamos, hasta hace algunos años, mi entendimiento ha sido de que, pues, el modelo que se enseña en las escuelas de agrónomía es así como el de la agricultura moderna, ¿no? Intensivo en insumos, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte a ti cómo es que tú, pues, por lo menos conversas con el modelo agroecológico y por lo que planteas como que hay una propuesta como para ir avanzando poco a poco, ¿no? Porque obviamente es una transición tremenda la que habría que hacer. Creo que, este, avanzando así como a un 50% dentro de unos 3, 4 años de fertilizantes orgánicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista así conceptual de modelo de agricultura, es sería, a ver, aquí hay, pero está Kirsten, Kirsten, hay aquí en el chat. Jonathan puso ligas a más trabajos de Carlos, muchas gracias. Es sumamente interesante lo que Carlos ha mostrado sobre las propuestas y la coordinadora y también el comentario de Johnny Fox sobre la posibilidad y la consolidación de esta iniciativa. y a mí, mi pregunta es, bueno, ¿cuáles son los antecedentes o cómo es que la coordinadora ha logrado este, esta, bueno, los logros de hacer esta propuesta y además tener la representación, dijeron, de mil comunidades y hay mil representantes, ¿hasta dónde cubren las regiones de, en Guerrero, es la, ciertas regiones o es todo el estado? Realmente me parece impresionante esta organización y el logro de esta propuesta y cuáles ven ustedes a corto plazo la posibilidad de, del éxito, por ejemplo, en lo que menciona Gerardo, la, la paulatina cambio hacia insumos de fertilizantes, fertilizantes ecológicos o orgánicos, aunque se habla mucho a nivel nacional sobre esto, pero en la realidad, ¿qué está pasando? Bueno, le vamos a dar la palabra a Carlos y les pido que quienes estén interesados en plantear preguntas, vayan escribiendo sus nombres en el chat, aquí veo a Consuelo, ya va a ser la primera de la siguiente ronda. Bueno, gracias Gerardo, este, las preguntas están vinculadas de algún modo, voy a tratar de dar una respuesta general, a ver si logro atender las cuatro inquietudes, ¿no? Sobre el tema del calentamiento global, consideramos nosotros que la agroecología y más específicamente, más que la agroecología, la permacultura, la agricultura permanente, que es una disciplina más compleja y más diversa, que integra diversas otras disciplinas como la ecología, la biología, la química, la física, la propia agronomía, la propia agroecología, es, digamos, la respuesta más acabada al calentamiento global. Sin embargo, nosotros nos sumamos al movimiento de la agroecología, que es, digamos, la bandera más predominante como opción al modelo de agricultura convencional predominante en el mundo. En ese sentido, este, pues, venimos de una tradición de promover la agricultura, de rescatar, promover la agricultura campesina. Hernández Solocotzi, el maestro emérito de la Universidad de Chapingo, es reconocido por el rescate de la agricultura campesina y en Chapingo, pues, yo vengo también de esa, de esa vertiente, de esa, de ese pequeño atisbo de agricultura alternativa que aprendimos en Chapingo. Yo me formé en la, en el modelo convencional de preparar las dosis de fertilizantes químicos, las dosis de herbicidas, este, cómo hacer un trazo preciso de plantaciones de monocultivo, etcétera. Pero al salir, pues, volvimos al, al mundo campesino, vinculado con organizaciones de, de campesinos y, y tuvimos que desarrollar otras opciones. Cuando empezamos con la, los temas de agricultura ecológica, lo hacíamos como extensionistas tradicionales. Simplemente dábamos clases, entre comillas, a los campesinos de cómo producir sus abonos orgánicos. Sin embargo, este modelo sentíamos que seguía siendo extensionista, aunque con un, en una temática alternativa. Y fue que transitamos hacia, hacia el enfoque de aprender trabajando, aprender haciendo con los campesinos. Y dimos paso a, a crear la universidad campesina y a crear centros agroecológicos en donde se aprende trabajando, se aprende haciendo y, y incorporamos, desarrollamos, adoptamos el enfoque de, de campesino a campesino. Digamos, de este modo, fuimos desaprendiendo lo que nos enseñaron en Chiapingo y fuimos aprendiendo y desarrollando nuevas maneras de hacer agricultura, que hoy en el mundo es una tendencia, ¿no? Eh, más o menos en ese, en ese tenor es como hemos venido incorporando este enfoque, porque el equipo asesor, el equipo central de dirigentes, comulga con este enfoque. Muchos vienen de la experiencia de organizaciones campesinas, económicas, productivas, y de, y que han buscado, eh, alternativas de comercialización, eh, no tradicionales. Y entonces, pues toda esta experiencia la hemos volcado a esta nueva faceta de organización. Y por eso es que hemos venido impregnando. Quiero señalar que el, la, la gran mayoría de los comisariados, pues por muchos años estuvieron corporativizados, subsumidos al sistema político dominante. Muchos incluso son de una afiliación priista, ¿no? Por, por costumbre, por inercia. Sin embargo, con la dinámica de reuniones comunitarias, asambleas, reuniones regionales, talleres, encuentros, seminarios, convenciones agraristas, pues hemos venido creando otro, otra forma de pensar y otra forma de actuar, que, que es lo que nos ha llevado a, a la construcción de estas propuestas alternativas y de que muchos campesinos se vayan sensibilizando y vayan incorporando estos enfoques alternativos de, de agricultura. Y con esto último, pues respondo a esta parte organizacional, ¿cómo es que hemos logrado avanzar hacia una organización estatal, este, en tan poco tiempo? Pues uno es por la, la amplia trayectoria de muchos compañeros que están en el equipo central de, de los promotores de esta iniciativa, este, y dos, por la metodología de promoción de la organización, una metodología que parte más de trabajar, como decimos, a ras de tierra, ¿no? Trabajar junto con la gente y darle más énfasis a la organización de base, a la organización comunitaria, a la organización representativa, y más que el viejo esquema del centralismo o de la organización corporativa o gremialista, este, en donde sobresale un equipo cerrado de líderes. Entonces, son dos, dos enfoques, y, y venimos los asesores y principales líderes de esa tradición, que ha venido construyendo organizaciones desde abajo. A eso se debe que se tiene gran presencia, y bueno, un tercer elemento es de que en el sector agrario, específicamente en el registro agrario nacional, está al frente de este organismo institucional, una persona con una trayectoria agrarista, este, de por vida, y bueno, pues ha sido sensible, flexible, no quiero decir que ha sido el gran promotor, pero simplemente ha facilitado que los temas agrarios sean retomados. Para los campesinos, simplemente que se les entregue su carpeta básica en tan poco tiempo, cosa que les implicaba antes hacer gestiones de meses en la capital del estado o en la capital del país, y cuando se les entrega en un acto público, de repente, de la noche a la mañana, eso ha sido muy significativo y motivador, o cuando se les entregan sus credenciales a los nuevos comisariados, o cuando una acta se registra en el registro agrario nacional, en una cuestión de días, o de un día para otro, cuando antes se hacía en tres meses, que incluso así lo establece el reglamento agrario, el RAN, este, eso ha facilitado y ha cambiado la fisionomía de esta institución en particular, que es de las pocas, junto con la Procuraduría Agraria, que tienen un perfil alternativo y transformador, como debería ser el resto, el conjunto de las dependencias del ámbito federal. Son estos tres elementos que yo considero han sido claves, este, para que se pueda desarrollar esta organización, y bueno, también es importante, digamos, resaltar este ejercicio de sistematización, esta misma, este mismo foro de diálogo, nos aporta elementos de reflexión, de ordenamiento, de ideas, y nos abre horizontes de cómo ir retroalimentando y fortaleciendo este, estos procesos. Esta sistematización creo que ha sido clave para ir ordenando las propuestas y dándole rumbo al movimiento en cada una de las etapas en que este se viene desarrollando. Pues sería esta mi respuesta a esta serie de las cuatro primeras preguntas. Muchas gracias, Carlos. Mira, tenemos otras tres preguntas. Una de, bueno, va a hablar Consuelo. Hay otra pregunta de Silvia, que la voy a leer, cómo ha afectado al campesinado en Guerrero la pandemia, la situación de la disponibilidad de alimentos y la producción de los mismos. Ahorita les voy a dar la palabra a Consuelo. Y Jack Corbett dice, los logros de Guerrero son logros únicos y excepcionales o hay avances similares en otros estados de la república. Se difunde por el país o no avanza más allá de Guerrero. Ah, y este Tim también va a plantear una pregunta. Entonces, empezamos por Consuelo y luego Tim Wise. Bueno, mil gracias por la presentación muy informativa. Quería hacerle dos preguntas. Una es que usted mencionó el programa Sembrando Vida y me encantaría saber, me gustaría saber por lo menos lo básico sobre ese programa que implica. Pero con relación a su presentación, aunque ya respondiendo a las otras preguntas, más o menos tocó lo que lo que quería saber, porque mi pregunta va, está conectada a eso, pero tiene que ver con qué es, qué tan extendida está el uso o la práctica por campesinos de manera individual de esas prácticas agroecológicas, sobre todo en la producción de fertilizantes. Y las, y conectado a eso, algo interesante que usted hablaba, es como la extensión, más o menos dada por técnicos en apoyo a esas prácticas agroecológicas. Pero claro, usted me iba contestando la pregunta porque ustedes tienen universidad, ¿no es cierto? Porque en otras partes en lo que trabajo en Colombia, fundamentalmente es uno de los grandes problemas porque los agrónomos y técnicos agrícolas solo saben el modelo convencional. Entonces empiezan por devaluar y desvalorizar lo que hacen los campesinos cuando tienen prácticas orgánicas o prácticas agroecológicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Tim Weiss. Sí, mil gracias por, pues por el foro, por el webinario. Me alegro poder participar por primera vez en una de estas. Bienvenido. Súper interesante. He estado trabajando sobre África y sobre proyectos de tratar de, de, de impulsar la adopción de, de prácticas agroecológicas con muchas dificultades, ¿cierto? Pero, pero lo interesante de esta, esta experiencia para mí es, es, y quiero saber más, que se supone que, que en gran parte de esos son productores comerciales, es decir, que están vendiendo su, su, su cosecha, no solo consumiéndola, ¿no? Y, y que se supone también, o tengo entendido, que, que son productores ya adictos, digamos, a la a los, a los, a los fertilizantes químicos. Es decir, que con una, un programa de, de subsidiar, impulsar la llegada de, de aún más fertilizante químico, pues, ha logrado cambiar la, el enfoque del programa. Mi pregunta es que, si lo hacen con los mismos subsidios, es decir, que, que el gobierno cambia su, cambia su subsidio al, al fertilizante químico, al fertilizante bio, biofertilizante. Sí, exacto. Y, y que, y, pues la, hay un gran debate sobre la transición hacia la agroecología de parte de la, de los productores ya, ya ubicados dentro del esquema químico. Ah, pues, pues, pues es, me parece fascinante la, pues el cambio de parte de tanta gente en ese proyecto, ¿no? En el, de los, de los, de los productores, de parte de los técnicos, de parte de algunos, ah, representantes del gobierno también relacionados al programa. Me gustaría saber más de la, la, las relaciones y de los procesos de cambio que, que ustedes han visto. Sí, este, mira, antes de darte la palabra, Carlos, también quería agregar un detalle. ¿En qué medida crees tú que esta asociación de comisariados está logrando evitar el corporativismo anterior? Bueno, ya tienes un montonal de preguntas, así que, dale. Bueno, sí, este, sí son muchas preguntas. El, 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 la primera, este, temática es sobre la agroecología. Este, creo que eso ya lo, lo abordé al, al principio, pero, eh, señalé que, que el, el, es algo que estamos incorporando en el movimiento, eh, venimos de una cultura de agricultura convencional, eh, en donde, y, sobre todo, señal, quiero señalar que el programa de fertilizantes químicos es un programa esencialmente de agricultura convencional. Entonces, estamos en el corazón de un programa neoliberal, un programa público neoliberal, operado, dirigido por, por un, una institución que está presidida por un neoliberal, por el ingeniero Víctor Villalobos, ¿no? Este, entonces, eh, no es sencillo la, la transición de, 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 del significado, del sentido del programa de fertilizante hacia la agroecología. Es parte de un movimiento, de un movimiento, de una lucha, y empezamos apenas a hacer cuarteaduras a, a, a este programa, eh, netamente neoliberal y netamente de agricultura convencional. Entonces, decía yo, entre las propuestas, en su nombre lleva ya el, el, el trasfondo, ¿no? Eh, de que se centre en, en, en la fertilización del suelo, pero no solo con químicos, sino con fertilizantes orgánicos, ¿no? Eh, y eso se está, esperemos que en este, esto se ha venido planteando desde muchos años atrás. Quiero señalar que ya antes, hace unos ocho, diez años, el movimiento campesino, ya había abanderado que el programa de fertilizantes se, se transicionara hacia los abonos orgánicos. Incluso ha habido acuerdos públicos de funcionarios estatales, porque antes lo, lo operaba el gobierno del estado, y hay un acuerdo del, del consejo guerrerense para el desarrollo rural, que llamamos el, el consejo agrario, ¿no? En, 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 en el, en el estado, para que se, 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 se transicione, se, se transicionara desde hace unos ocho, diez años. Digamos, en el discurso hay, hay, hay la sensibilidad, pero en la práctica hay intereses económicos, este, e ideologías neoliberales que impiden esta transición. Por eso consideramos que si logramos abrir una cuarteadura importante en este dos mil veintiuno, en el sentido de que el programa empiece a, que, a transicionar hacia la agroecología con las, con la incorporación de abonos orgánicos, porque esencialmente son químicos los que se distribuyen, este, si logramos que al menos un, uno, dos por ciento del presupuesto se destine a abonos orgánicos, y que se aperturen por lo menos una biofábrica en cada región, el estado tiene ocho regiones, este, creo que vamos a dar el paso que dio Abström en la luna, ¿no? Es un gran paso para un hombre, ¿no? Un pequeño paso para un hombre, pero es un salto para la humanidad. En ese sentido, este, así, así ubico yo este movimiento agroecológico en el programa de fertilizantes. Hay una pregunta inicial que se planteaba, lo de, ¿cómo le hacen los campesinos? ¿Cómo impacta la pandemia en la cuestión alimentaria? Quiero señalar que, que la, la pandemia ha impactado, creo que en todo el mundo, más en las ciudades, ¿no? En, en los espacios donde se concentra más la población y donde se depende más de productos industrializados. En el campo, como hay un aislamiento natural por el rezago económico y se depende más de productos del campo naturales en un mayor porcentaje, el efecto de la pandemia ha sido menor, por lo menos en, en Guerrero, ¿no? Creo que también en la mayoría de los estados. Entonces, este, y bueno, pues, de algún modo la coordinadora ha incidido, es un argumento que se utiliza para fortalecer la agroecología, la producción de alimentos sanos y de empezar a limitar el uso de, de insumos químicos, ¿no? Es, 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 estamos todavía en un movimiento y creo que estamos en una etapa un poquito más prometedora para, para dar un paso de gran impacto en la incorporación de la agroecología en los procesos de producción de alimentos. Entonces, pues, sería eso si se me pasó a responder alguna pregunta, yo creo que lo pueden recordar o a lo mejor la compañera Megan puede auxiliarnos también, ¿no? Bueno, para... Sí, Megan, adelante. Sí, con la pregunta de la extensión del, bueno, del programa, por lo menos, será interesante ver lo que pasa el año que viene. Por ejemplo, el año antes del 2020 fue focalizado en Guerrero, pero el año que viene vamos a ver cómo acontece, porque el gobierno está planteando este programa en otros estados, como Morelos, Morelos, disculpa, Puebla y Laxcala. Y Carlos, yo creo que puede profundizar un poquito en la extensión del Contraloría Campesina en esos estados, la posibilidad de vincular, ¿no?, el proyecto, quizás. Y también el contraste que ha habido entre los primeros meses que hubo, pues, muchas noticias en los periódicos, que me acuerdo que Jonathan me envió algunos artículos, de que no llegaba y no llegaba, ¿no? O sea, ¿han visto ustedes en estos dos años un progreso en la capacidad, en el funcionamiento de la administración pública? Bueno, este, no consideramos que haya cambios sustanciales. Coincidimos con López Obrador en el sentido de que tenemos que picar al elefante echado, ¿no?, reumático, que son las dependencias y que SADER es una expresión clara de elefante reumático. Y gracias a la presión campesina, en el 2020 logró mejorarse la operación del programa y eliminar algunos de los vicios históricos que ha registrado este programa. Bueno, en cuanto a su influencia en otros estados, quiero señalar que en las reglas de operación del 2020 se entendía que el programa se iba a extender a otros tres, cuatro estados más, Morelos, Puebla, Oaxaca, principalmente. Sin embargo, porque las instituciones o el gobierno federal no tuvo la capacidad operativa, logística, prácticamente el programa siguió operando solo en Guerrero, donde ya había más o menos un camino andado. Y prácticamente se desatendieron estos otros estados. Hoy se anuncia que se va a extender, pero igual se va a extender en un enfoque muy focalizado y en algunas microregiones en los otros estados. Y están dibujando esquemas específicos para cada estado, para lo cual van a emitir convocatorias específicas. A la coordinadora han llegado invitaciones de organizaciones y productores de Michoacán, de Morelos, de Puebla, de Oaxaca. De hecho, a mí lo personal, me han invitado y he asistido a una reunión de comisariados en Morelia, en donde han buscado que les compartamos este recorrido que hemos hecho. Nos están invitando a Oaxaca también en próximos días. Y en Puebla no se ha concretado una reunión, pero también hay interés de algunos productores, sobre todo allá donde se especula que puede llegar el programa de fertilizantes. Pero también nos han invitado por los temas agrarios. Es, digamos, el pretexto o el motivo que permitió la estructuración de esta organización agrarista en Guerrero. Son temas agrarios y temas fertilizantes. Son dos temas que llaman el interés, por lo menos en los estados vecinos que tiene Guerrero. Y estamos buscando la manera de compartir estas experiencias con esos otros grupos de productores. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. Tal vez en un próximo webinario me comentaba Jonathan que tu hermano también participa de alguna manera. No sé si lo podamos invitar para continuar. O bien que Jonathan nos compartiera desde su punto de vista cómo ve el asunto. Y luego que Carlos hiciera un comentario en un, digamos, en 15 o 30 días, ¿no? Hacer, revisitar. Porque hay un montón de cosas, pues, que hay que seguir explorando, ¿no? Sí, de hecho, lo invité. No sé, no sé por qué no se conectó por sus actividades. Ajá. Pero quiero señalar que hemos venido trabajando mancomunadamente, sincronizadamente, con una división técnica y operativa de las actividades, ¿no? Muy bien. Para avanzar con más eficiencia. Bueno, miren, voy a detener aquí la grabación, que por cierto, me voy a disculpar con los que no vinieron y que hubieran querido ir esto porque se me fue el tren y empecé a grabar bien tarde, man. Este...